¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tocando a mi puerta en la noche Me he rebastado Y yo te doy todo Soy tu delito Tu perfidia, tu gata, tu droga Me necesitas Te necesito Te necesito, papi Las penas con pan son buenas Y te cuento café Te cuento café Y cuando el río suena Piedras trae Piedras trae Tell me you love me too Say that you're always searching for me Looking for love, that's true Nothing like what you give me, baby Piedras trae Gracias.